15ª edición del Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Con el patrocinio de Evidentia Auditores y Álvarez Canal Economistas, Abogados y Auditores. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la entrega de la edición número 15 del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos de Diario de León, en un formato muy diferente al de los 14 años anteriores. Habitualmente este acto contaba con la compañía de cientos de personas, primero en el Parador de San Marcos, después en el Auditorio Ciudad de León. La situación de emergencia sanitaria y también la responsabilidad nos llevan en este 2020 a una edición más limitada en presencia física, pero no menos importante, en contenido y en valores y que además llega a miles de leoneses a través de las pantallas de la 8 León. Este Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos de Diario de León se instituyó en el año 2006, cuando el decano de la prensa leonesa cumplió 100 años. Vamos a ver un resumen de los 14 premiados anteriores. Universidad de León, por el esfuerzo colectivo y su modernización. Balomano Ademar, por los valores de su espíritu deportivo. Alzheimer León, por su lucha personal y aportación social. Asprona, por esta gran iniciativa social. Aspace, por su gran esfuerzo y generosidad. Dulce Nombre de Jesús Nazareno, por su dinamismo e ilusión por nuestra ciudad. Hogar San Genadio, por su incansable lucha contra la pobreza. Madres Benedictina Sahagún, por abrir sus puertas a los más necesitados. Greim, por su entrega, dedicación y valentía. Asociación contra el cáncer, por su apuesta por la vida. Fundación CEPA, por su compromiso social con todos. Alfaem, referente en la integración social de las personas con problemas de salud mental en León. Margarita Moraes y la Fundación Euterpe, por su compromiso con la promoción de la música y los jóvenes talentos. Fundación Juan Soñador, por su indudable contribución al desarrollo social y fomento de los valores humanos. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para dar una vez más la enhorabuena al Diario de León, a los representantes de la sociedad leonesa, por esta iniciativa magnífica de estos premios a los valores humanos y sociales. Yo creo que esto construye ciudadanía, promueve valores humanos y sociales que necesitamos todos mucho. Y, por supuesto, agradecer una vez más el que el año pasado se pensase en nuestra entidad para recibir este premio. Fue realmente un momento muy, muy bonito. Lo recordamos con mucho cariño, con mucha sorpresa cuando nos lo dijeron. Y realmente fue un impulso muy grande de motivación en ese momento. Una preocupación que yo tuve fue trasladar este reconocimiento a los auténticos protagonistas de la Fundación. Se lo hicimos llegar a los educadores y educadoras que en el día a día están trabajando por todos estos chavales. E intentamos también que este reconocimiento llegase también a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes que están en los proyectos. Que ellos también sintiesen ese reconocimiento por parte de la sociedad leonesa, de que son importantes, de que nos preocupan su cuidado, su educación. Fue un momento también de compartir con muchas personas esta alegría. No solo de aquí de León, de Castilla-León, de Galicia, de Asturias. Recibimos también la felicitación del rector mayor de los salesianos, que sabéis que fue el que empezó la Fundación en León. Bueno, yo creo que fueron momentos realmente de mucha celebración y muy bonitos. En segundo lugar, tengo aquí la vidriera tan bonita que nos regalasteis el año pasado en este acto. Es algo que tenemos aquí en la sede de la Fundación y que guardamos con mucho cariño. Y yo quiero hacer hoy mención especial a Luis García Zurdo, el autor de esta vidriera. Nos ha dejado recientemente y creo que es una gran pérdida para León por su calidad humana, profesional, artística. Que sea también un homenaje a él. Y en tercer lugar, como no, me gustaría felicitar y dar la enhorabuena a la persona o la entidad que este año ha sido premiada con los valores humanos por el diario de León. Sin duda será un reconocimiento merecido y simplemente desear que lo reciban con el mismo cariño, con el mismo alegría con la que lo recibimos nosotros. Y que sea un momento de reconocimiento, de agradecimiento y de compromiso en la sin duda buena labor que estén haciendo. Para nosotros fue un momento muy especial y solo me queda desear que para esta entidad o esta persona premiada este año sea también un momento que los viváis como lo vivimos nosotros. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación tiene la palabra el director de Diario de León, Joaquín Sánchez-Torné. Muchas gracias, Elena. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría saludar de forma virtual al presidente de la Junta de Castilla y León, a todas las autoridades que habitualmente nos acompañan en este acto, a todos los espectadores de la Ocho de León y, por supuesto, y como no, a todos los lectores de Diario de León. Hoy celebramos el acto más importante de cuantos organizamos en Diario de León todos los años y lo hacemos puntuales a nuestra cita, con la sociedad leonesa por encima de las circunstancias que han modificado nuestro sistema de vida. Es obvio que la pandemia ha provocado por el COVID ha cambiado muchas de nuestras costumbres, pero lo que no ha impedido es que continuemos fieles a los lectores y a la sociedad a la que servimos como medio de comunicación, aunque sea mediante un formato distinto al habitual, pero que también forma parte ya de la rutina obligada por la pandemia. Quizá en estos momentos, cuando los estamentos de la sociedad crujen, es cuando más necesaria se hace la información. Y, por lo tanto, más importante es nuestra labor para dar a conocer todo cuanto ocurre, ya sea sobre cuestiones sanitarias o sea sobre el resto de asuntos que afectan a la vida diaria. Porque, aunque muchas veces parezca lo contrario, aunque en ocasiones el dolor sea insoportable, el mundo sigue girando y con él todas nuestras expectativas y nuestros proyectos vitales. También corre el calendario del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos de Diario de León, que llega a este 2020 a su decimoquinta edición y que hoy celebra su colofón con esta singular entrega del galardón. No quiero dejar pasar esta ocasión para renovar el compromiso de Diario de León con la provincia de León, con nuestros lectores, con todos aquellos que hacen la sociedad de León mucho más grande, ya sea a través de la edición tradicional, en el papel o en la edición digital, con la información y con la verdad. Ese es nuestro compromiso. Una verdad que forma parte de nuestra naturaleza y que vive amenazada desde muchos frentes, incluido, por desgracia, el que debería servir para garantizar la libertad de expresión, que no es otro que el poder político y un proyecto nuevo sobre un inequívoco ministerio de la verdad, con el que evidentemente los periodistas no podemos estar de acuerdo. La censura, venga de donde venga, también la autocensura, es una enfermedad más de la sociedad. A largo plazo, igual de dañina que este COVID-19 que hoy inunda nuestras vidas. Que no le quepa a nadie la menor duda de que a través de las páginas de Diario de León renovaremos a diario la conjura de los periodistas para defender siempre la verdad como pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia. Quiero terminar felicitando como siempre a los galardonados este año y agradeciendo la fenomenal tarea del jurado. Les aseguro que cada año contamos con un número mayor de candidaturas y por lo tanto cada vez se hace más difícil la elección. No quiero terminar sin tener un recuerdo para Luis García Zurdo. Nos ha acompañado los 14 años anteriores y también este año nos acompaña porque también este año el galardón es una vidriera de Luis García Zurdo, pero evidentemente hay que tener ese cariñoso recuerdo para una persona honrada, brillante y además comprometida con la sociedad. Sin más, paso a leer el acta del jurado. Reunido a las 11 horas del día 3 de noviembre de 2020 en las instalaciones del Diario de León, el jurado del XV Premio Diario de León ha acordado conceder por unanimidad el Premio Diario de León de 2020, dotado con un diploma y una vidriera de Luis García Zurdo al colectivo de trabajadores de la sanidad personalizado en las figuras del doctor Antonio Gutiérrez y la enfermera Belén Mato, fallecidos como consecuencia de la epidemia del COVID-19 y por su indudable contribución al desarrollo social y fomento de los valores humanos. Constituyeron en el jurado las siguientes personas. Adriana Ulibarri Fernández, vicepresidenta de Diario de León, Juan Francisco García Marín, rector de la Universidad de León, Tomás Quintana López, procurador del Común de Castilla y León, Ana del Ser López, presidenta de la Audiencia Provincial de León, Antolín de Cela Pérez, rector de la Basilica de la Encina, José Enrique García Presa, juez decano de León, Francisco Javier Álvarez Campana, coronel subdelegado de Defensa de León, Julio Andrés Gutiérrez Hernández, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de León y Joaquín Sánchez Tornec, y les habla, director del Diario de León, que actuó como secretario. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Ha llegado ya el momento de la entrega de este premio, que consiste en un diploma y en esta vidriera que tenemos aquí colocada del maestro Luis García Zurdo, al que León dijo adiós este pasado 2 de octubre. Va a entregar el premio la vicepresidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, y recoge el premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos 2020, de Diario de León, Vicente Gutiérrez. En nombre de los premiados, él es el hermano de Antonio Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! En nombre de los premiados, los profesionales de la sanidad leonesa, tiene la palabra a continuación Vicente Gutiérrez, el hermano de Antonio Gutiérrez. Muy buenas. Me corresponde a mí agradecer al jurado del decimoquinto premio Diario de León este reconocimiento a la labor del conjunto de profesionales que trabajan en la sanidad leonesa, hombres y mujeres que han estado y están en la primera línea contra el COVID-19, poniendo su esfuerzo y su trabajo al servicio del bien común, pagando un alto precio por su entrega y su coraje. Reconocimiento que ha personalizado en la enfermera ponferradina que trabajaba en el servicio de urgencias del Hospital del Bierzo, Belén Mato, y en la de mi hermano, el doctor Antonio Gutiérrez, que desempeñó su labor como médico coordinador en el Centro de Salud de Eras de Renueva, fallecidos ambos por las secuelas del coronavirus. Este agradecimiento lo transmito en nombre de la familia de Belén y en la de mi hermano Antonio, ambos personas muy queridas por su familia, amigos y por sus pacientes que siempre han demostrado un compromiso firme y leal con su profesión, fruto de su responsabilidad y de su voluntad de servicio con los demás. Entrega sin reserva que les ha llevado hasta entregar su propia vida. Conductas que no son casuales, han sido personas entrañables que no han escatimado sus esfuerzos para ayudar a combatir esta pandemia. Me consta, en el caso de mi hermano, que ha sido fruto de su convicción personal profunda por su sentimiento de humanidad con sus semejantes, lo que demostró en todos los ámbitos de su vida. No se borran de mi mente en nuestras últimas conversaciones sobre la situación, sus jornadas maratonianas, sin pensar en el riesgo que estaba corriendo. Cuando comenzó a tener los primeros síntomas, no pensó nunca en él, solo estaba obsesionado en mantener la coordinación del centro. Por tanto, hoy recordamos con especial emoción aquí a todos los profesionales de la sanidad. Todos sabemos que estos profesionales, que en muchas ocasiones trabajan con medios insuficientes, sobre carga de trabajo y con el consiguiente estrés, están yendo mucho más allá en su trabajo, exponiendo su vida, como ha ocurrido con los que hoy reciben este reconocimiento. Y ya termino nuestra gratitud por este premio en nombre de los profesionales que trabajan en la sanidad leonesa y en especial de los familiares de Belén y también en el nombre de mis sobrinas Judith y Ana, hijas de Antonio, que por esta situación del confinamiento no han podido acompañarnos y que me han pedido os lo transmista. Belén, Antonio, siempre os recordaremos y os mantendremos en nuestra memoria. Este es el mejor homenaje que podemos haceros. Gracias al jurado, con mayúsculas, por vuestro reconocimiento y por vuestras muestras de cariño. Gracias. Bonitas y sentidas palabras, Vicente. Muchas gracias. A continuación, en este acto, tiene la palabra la vicepresidenta de Diario de León, Adriana Bolivarri. Buenas noches. Como pueden observar, la crisis generada por el coronavirus nos ha hecho modificar el desarrollo del acto más importante que Diario de León organiza cada año. La entrega del premio al desarrollo social y los valores humanos, que en este terrible 2020 alcanza su decimoquinta edición. Agradezco, por tanto, la amable y profesional acogida que nos han brindado nuestros compañeros de la 8 de León. El COVID-19 no ha conseguido que nos echemos atrás, porque la vida sigue y porque estamos convencidos de que entre hoy todos lograremos vencer en este tan increíble como gigantesco reto, quizás el mayor al que nos hayamos enfrentado de manera colectiva, como país, y en nuestra historia reciente. Para mí, es una satisfacción enorme tomar la palabra para reforzar el reconocimiento que el jurado de este premio ha puesto de manifiesto hacia el colectivo de trabajadores de la sanidad. Sanidad, en el más amplio sentido de la palabra, sin dejarnos a nadie en el tintero, todos y cada uno de ellos nos han dado una enorme lección de pudonor, de solidaridad, de profesionalidad, de amor por el prójimo, hasta dejarse literalmente la vida en ello. Por esa razón, el jurado soberano ha querido personalizar en el doctor Antonio Gutiérrez y en la enfermera Belén Mato todos esos valores y hacerles protagonistas de esta entrega y que acompañen a la ya extensa nómina de premiados a la que no me resisto a citar. Siempre es bueno echar una mirada hacia el pasado para valorar el presente. Así, la Universidad de León, el Ademar, Alzheimer León, Asprona, Aspace, la Cofradía del Dulce Nombre, el Hogar del Transeúnte, San Genario, las Monjas del Monasterio de Santa Cruz, el Green de Sabero, la Asociación contra el Cáncer, la Fundación CEPA, Alfaem, Margarita Moraes y la Fundación Juan Soñador. Antonio Gutiérrez y Belén Mato han entregado su vida a la lucha contra el virus y lo hicieron sin dudar con la abnegación con la que cumplen con su labor quienes consagraron sus vidas a curar a los enfermos. Antonio Gutiérrez nació en Valdelugueros. Y se le cienció en Medicina en la Universidad de Oviedo. Quienes lo conocieron le calificaban como un médico humanista, bondadoso y empático. Fue médico en Renedo de Valdetuejar, en Sabero, en Cistierna Navatejera y finalmente fue coordinador en el Centro de Salud de Eras de Renueva. Belén Mato nació en Ponferrada hace 49 años y ejerció como enfermera de urgencias en el Hospital del Bierzo, el lugar en el que perdió la vida tras 40 días luchando. Gran profesional y con la sensibilidad necesaria para la atención en los momentos más duros. Ha dejado un gran vacío entre sus compañeros de trabajo y, como no, entre sus familiares. Estoy segura de que estas dos breves semblanzas sirven para resumir el papel que el colectivo de trabajadores de la sanidad juega en nuestras vidas. Son actores principales en el paso de cada uno de nosotros por esta vida, desde que nacemos hasta que morimos y, por eso, el aplauso debe ser unánime. Vivimos momentos terribles en lo sanitario y en lo económico. El coronavirus ha sacudido los cimientos de la sociedad mundial, ha vapuleado a las familias llevándose a padres, hijos, hermanos y madres y ha puesto contra las cuerdas a muchos colectivos de trabajadores de todos los sectores. Creo, honestamente, que debemos entender los dos mensajes que implícitamente ha traído el COVID-19. El primero, no es otro que el de la solidaridad, la resistencia y la unidad frente a cualquier tipo de amenaza, ya sea este virus o cualquier otra cosa. Y el segundo, es el del optimismo. Entiendo que es difícil comprenderlo en esta dura etapa, pero está presente, sin duda, la situación ha sacado mucho de lo bueno que tenemos todos dentro. Vemos a cada instante como alguien echa el freno a su vida y vuelve el rostro para ayudar a los demás. Y eso tiene que conducirnos necesariamente al optimismo al que me refería. Una sociedad capaz de anteponer las necesidades ajenas a las propias es una sociedad que saldrá adelante. Solo tenemos que recordar a nosotros mismos todas las veces que sea necesario que la responsabilidad individual será la seguridad colectiva. El 99% de nosotros cumplimos con las normas que imponen las administraciones. Solo un 1% incumple y a ese 1 de cada 100 debemos mostrarle nuestro rechazo. Sea de donde sea y tenga la edad que tenga. No es bueno demonizar ningún colectivo porque caeríamos en un error. Entre otras cosas porque ya hemos visto que la irresponsabilidad no entiende de edades ni de sectores. Es evidente que todos nosotros tenemos una enorme responsabilidad individual pero también es mucho más evidente que los poderes públicos tienen si cabe un grado aún mayor de esa responsabilidad porque son quienes tienen que marcarnos el camino. La gestión de esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad y también nuestra solidaridad. Es dificilísimo acertar con cada una de las decisiones pero si tomamos unidos la posibilidad de errar se alejará mucho. Debemos interiorizar este mensaje la unidad de todas las fuerzas políticas es vital. Y vale este mismo mensaje para la crisis sanitaria. principal objetivo a batir hoy y para la crisis económica que vendrá después. Este es el momento ideal para reclamar unidad de acción para de verdad vencer el virus y luego combatir las desigualdades. Así lo hicieron Antonio y Belén para que sacrificaron el bien más preciado que tiene el ser humano la vida. Mi sincero y cariñoso recuerdo para sus familias y también mi admiración para todo el colectivo de trabajadores de la sanidad a los que hoy homenajeamos en este acto social convertido por las circunstancias en programa de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana. Este acto ha contado en todas sus ediciones con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León y en este 2020 también nos acompaña el presidente de la Administración Autonómica Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas y un afectuoso salido para todos. Muchas gracias al Diario de León por su invitación a participar en esta entrega del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos. Es una edición que está claramente marcada por la prevención en la que hay que extremar en estos momentos de tiempos de pandemia pero también por el orgullo de saber que incluso en las circunstancias más difíciles hay una apuesta clara por los valores humanos que continúa. También la apuesta por la información de calidad con medios profesionales y solventes que nos ayuden a entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y con iniciativas como esta del Diario de León para reconocer a quienes brillan por sus valores y sus compromisos. En esta etapa que está siendo tan dura para muchas personas y colectivos que están dando lo mejor de sí mismos el ejemplo perfecto es precisamente el del personal sanitario merecedor de todo el reconocimiento y el apoyo de la sociedad de Castilla y León y de sus instituciones por trabajar hasta la extenuación cada día para proteger para curar y también para cuidar de nosotros de toda la gente por ser el alma del servicio público más valorado por ser el motor del sistema de salud de Castilla y León ante estas circunstancias extremas y por asumir sacrificios y esfuerzos con enorme profesionalidad y calidad humana son méritos de todas las profesiones sanitarias la medicina la enfermería auxiliares de clínica celadores farmacia biología psicología veterinaria y en todos los niveles del sistema de salud pública la atención primaria la atención especializada las emergencias y por supuesto la investigación sanitaria hoy conocemos más su trabajo aunque nunca lleguemos a saber qué se siente al estar en su piel al entrar en un quirófano al trabajar en una uci al luchar en primera línea en defensa de la salud y de la vida y todo ello siendo seres humanos con los mismos flancos débiles que tenemos los demás así nos lo recuerdan precisamente las figuras del doctor Antonio Gutiérrez y de la enfermera Belén Mato a quienes hoy rendimos el más sentido y cariñoso homenaje en ellos recordamos a todos los profesionales sanitarios que han perdido la vida entregándose a los demás en esta pandemia y en ellos honramos a todos los profesionales que han sufrido y lo siguen haciendo para llevar a nosotros la luz de la esperanza a cuanto siguen portando esa luz día tras día y sosteniéndola muy alto mi gratitud y afecto han de llegar asimismo a las familias del personal sanitario que sufren también la presión a la que están siendo sometidos a todos ellos profesionales familias entorno les traslado un mensaje de cariño y sobre todo de compromiso la sanidad es nuestra prioridad la del gobierno de Castilla y León que presido una prioridad política anteponiendo siempre a las decisiones que adoptamos la salud y la vida prioridad en dotaciones con más personal con más presupuesto con más equipos de protección más camas de uci más respiradores más capacidad de reastreo y de diagnóstico desde la humildad de reconocer nuestros errores y de querer mejorar día a día y conscientes de que es toda la sociedad la que tiene que estar al lado de sus profesionales sanitarios es preciso acompañar su enorme esfuerzo con un gran esfuerzo colectivo nuestro mejor aplauso es hoy la responsabilidad empeñarnos cada uno en nuestro ámbito en hacer las cosas lo mejor posible con la máxima intensidad todos juntos los profesionales son sois la punta de lanza pero tienen ellos que sentir que detrás está la fuerza de toda la sociedad de león y de castilla y león gracias una vez más a estos profesionales por su extraordinaria vocación por su extraordinaria labor y por su extraordinaria entrega y muchas gracias al diario de león por contarlo con rigor y por liderar este imprescindible reconocimiento social a estas dos personas y a todos los profesionales sanitarios muchas gracias muchas gracias presidente de la junta de castilla y león alfonso fernández mañueco desde 2006 cuando el diario de león cumplió 100 años se entregan estos premios al desarrollo social y los valores humanos una vidriera del maestro luis garcía zurdo con el que diario de león tenía una vinculación muy especial suya es el logotipo de la letra de con el que este decano de la prensa leonesa conmemoró este centenario diario de león le rinde hoy homenaje con este vídeo las vidrieras es ese mágico mundo que transforma la luz en colores en ilusiones luis era un gran maestro aunque él odiaba que se lo llamaran y un mejor ser humano hombre generoso y afable solía saldar con una sonrisa los reveses personales y profesionales era didáctico pero no demoledor pensaba que el éxito era alcanzar la serenidad le dolía que la piqueta acabara con edificios singulares para construir un león anodino sin él la catedral de león no hubiera iniciado la colosal empresa de restaurar las vidrieras en una época en la que él era el guardián de un oficio aprendido de los mejores expertos alemanes aceptaba premios y honores aunque solía considerarlos una pérdida de tiempo decía que sólo le tenía verdadero asco a la rutina de su casa y taller de San Feliz de Torío con el apoyo incondicional de su mujer y compañera de trabajo Ángeles salieron infinidad de vidrieras para instituciones iglesias y monumentos no distinguía la línea divisoria entre la pintura y la vidriera García Zurdo al que le marcaron profundamente los años que pasó en una Alemania que aún tenía a la vista las heridas de la Segunda Guerra Mundial y donde fue discípulo del gran Josef Oberberger la Universidad de León le nombraba honoris causa en 2019 con Diario de León mantuvo una estrecha colaboración es autor de la vidriera que se entrega al ganador del premio al desarrollo social y los valores humanos que anualmente otorga el diario ojalá consigamos alcanzar esa serenidad a la que aludía cuando percibamos la luz que atraviesan las vidrieras una de estas vidrieras conmemorativas de este premio valores con este recuerdo a Luis García Zurdo el maestro vidriero al que León le debe el haber salvado las vidrieras de nuestra querida catedral y dándole la enhorabuena por el premio pero sobre todo las gracias con mayúsculas a todo el personal sanitario por su labor despedimos a esta edición especial del premio al desarrollo social y los valores humanos 2020 de diario de León muy buenas noches decimoquinta edición del premio diario de León al desarrollo social y los valores humanos con el patrocinio de Evidentia auditores y álvarez canal economistas abogados y auditores internacionales l Gracias por ver el video.